Ay, Dios mío, ha llegado una mujer que arranca suspiros. Además que me encanta, está cantando cada vez mejor. Está más bella que nunca. Y rompe el mito. Ay, no, es que a las 7 de la mañana ya no puedo cantar. Qué doble, cántala. A las 5 de la mañana también hubiera cantado. Sin más preámbulos, le damos el bravísimo gigante de una amiga de la casa. Ella es... ¡Daresca! ¡Qué mono! Daresca, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Feliz de estar nuevamente por acá visitándolo. Te lo dijo George, es un mito eso de que a las 7 de la mañana nadie canta porque estás cantando divino, potente, espectacular. Ay, muchísimas gracias. Bueno, uno hace el esfuerzo. Se hace el esfuerzo, mi amor, porque a esta hora esas cuerdas están dormidas. Mentira, no, pues gracias a Dios, se logra, se logra, se logra. Te hicimos mucha fuerza, la verdad, quería que tú fueras la ganadora por ser amiga de esta casa. Claro, la representaste de bravísimo en la descarga. Totalmente cierto, pero bueno, ¿qué experiencia te dejó, qué aprendizaje te dejó el paso por la descarga? Bueno, la verdad fue una experiencia maravillosa, enriquecedora. Aprendí muchísimo como persona, como profesional en el campo musical. Me di cuenta que, o sea, solita me da mucho miedo muchas cosas, pero aprendí que también se puede lograr todo eso que se hace en compañía, poder hacerlo uno solito. O sea, yo soy muy de, mira, vamos a hacer esta voz, tírate por este ladito, vamos a hacer este adorno. Yo solita, como que, ay, me cuesta, me da miedo, soy insegura, pero allá aprendí que sí podía hacerlo sola también, porque bien o mal, aunque hice compañeros, hubo muchos momentos que estuve muy sola. Entonces, me tocó ahí como bandearme como a lo que podía. Yo decía, Dios mío, ¿yo qué hago acá? ¿Cómo haría esta canción? Fue algo complejo, pero se aprendió muchísimo. Fue una experiencia muy bonita. Eso en la parte profesional de Arezca, en la parte humana, en la parte espiritual, en tu corazón. Pasó de todo allá adentro, la convivencia, subidas, bajadas, lágrimas de emoción algunas, de tristeza otras. Como ser humano también saliste otra Arezca de ahí. Total, yo digo, yo soy muy emocional. No es un secreto que a mí me sacan a mi mamá o a mi hermano y a mí se me viene la lágrima porque yo me siento muy orgullosa de ellos dos. Me siento muy orgullosa de la lucha que ha tenido mi mamá, de la lucha que tuvo ella para sacar sus dos hijos adelante. Y me siento muy orgullosa de mi hermano porque ha sido un pelado que se la ha guerreado demasiado a mi lado con este proyecto. Que a veces siento como culpo, tristeza porque digo, juepucha, le robé como su juventud, le robé un espacio muy bonito de su vida por estar trabajando conmigo. Ah, bro, muchacho está entero, hombre. No le ha robado nada, muchacho. Sacapecho, muchacho. Sonríe ese muchacho. Entonces a veces como que me da esa nostalgia, pero me lleno también de mucho orgullo de ver que estamos logrando las cosas, de ver que estamos avanzando, de ver que estamos subiendo cada día un escaloncito. Entonces mis lágrimas eran más de emoción, no eran ni siquiera esa tristeza o lástima que muchos decían que generaba. No era ese orgullo, esa alegría, esa gratitud de escuchar esas palabras tan bonitas que brindaban también hacia mí. Porque yo digo, no es un secreto que muchas veces te dicen, no es que la música popular no es para concursos, es que la música popular es muy plana, es que la música popular la canta cualquiera, es que la música popular no necesita tener voz. Y uno dice, se quedan todas esas cositas acá, entonces llegas a un reality donde cantan de todo, pero tu enfoque es mostrar tu proyecto. Entonces uno dice, Dios mío, ¿será que canto nada más la ranchera popular? ¿O será que tengo que cantar un pop? ¿O será que tengo que mostrar una salsa? Yo decía, no, no, yo eso ya lo hice, por favor, yo quiero mostrarles mi proyecto. Entonces tenía mucha ansiedad, mucha ansiedad porque uno decía, ¿será que si canto lo mío me voy? ¿Será que si sigo por mi línea de popular ranchera salgo rápido? Entonces fue muy angustiante, pero fue maravilloso. Fue una experiencia muy linda, la convivencia muy dura. Muy difícil. Bastante. Pero la convivencia deja siempre cosas buenas y cosas para reflexionar, y amigos, y por qué no, colegas. Sí. Y empiezan a manifestarse en estos momentos. Vamos a hacer algo diferente, vamos con el saludo de cada colega, y ahí desarrollamos un poquito de eso aplicado también a la vida de Daresca. ¿Sabes que iba a decir lo mismo? Sí, sí. ¿Te quité la palabra? Me la robaste. Aquí estamos conectados. ¡Ay, qué ruedas imágenes! Perdón. Ya. Hola, hola, ¿qué tal a toda la gente? Bravísimo, les saludo a Brainergastro, el tenor, y bueno, quiero contarles un poco de lo que pasó con Daresca. Y la verdad, estábamos en un campamento, estábamos en una competencia donde realmente cualquier cosa nos saturaba, cualquier cosa ya nos hacía explotar. Siento que fue algo del reality. De pronto nos salimos siendo los mejores amigos, pero creo que no quedó nada personal, no quedó nada de rencor. De mi parte, con Daresca le deseo lo mejor, que Dios la bendiga, tiene una carrera ya de muchos años, de muchos sacrificios, así que lo mejor para toda la bonita gente de Bravísimo, y para darles con un saludo muy especial de parte de Brainergastro, el tenor. Dios los bendiga. Maravilloso, ¿no? Genial. En realidad, son cosas de momento, lo que él dice es muy cierto, el encierro es un mundo de 40 personas nada más, y es algo que cualquier situación que sucediera se magnificaba, porque nada más éramos 40 personas viendo un sinnúmero de situaciones, y bueno, cada quien tiene su carácter, cada quien tiene su forma de ser, y estalla de formas diferentes, como también estaban los que de pronto ni fu ni fa, o simplemente se tomaban las cosas con calma. De hecho, yo considero que soy una persona muy tranquila, pero ese día a mí como que, o sea, hasta yo me desconocí, yo decía, Dios mío, ¿qué fue esto? Pero yo digo, la presión, el encierro, el no tener de pronto a tu familia cerca o a una persona muy cercana para desahogarte o este tipo de situaciones, pero la verdad, yo todo el tiempo en estos días lo he dicho, lo que pasó allá se queda allá, y si uno se saca eso de allá a la vida real, a hacerlo personal, pues yo creo que es una bobada, la verdad, o sea, esas situaciones son de ese momento, de ese espacio y el respeto por los colegas y los compañeros siempre va a estar. Pero como diría Marce, ¿qué te dejó para tu vida? ¿Así diría yo? Sí. Yo hablo así, en serio, sáquenme de esa duda, ¿yo hablo así? Dilo, dilo, dilo. ¿Qué te dejó para tu vida? ¿Qué te dejó para tu vida? Sí, que sea así. Porque ha habido momentos como este, muchos en tu carrera, de choque, de pronto de momentos difíciles, de decir, ¿será que tiro la toalla? ¿Sigo en esto? Porque la gente es así. Sí, sí, la verdad, uno sí se cuestiona mucho. Vuelvo y digo, a mí eso me sacó una parte de mí que no conocía, porque yo todo lo recibo con mucha tranquilidad, a pesar de que duele muchas veces muchas cosas. Pero yo soy muy de desatarme en mi casa, solita, como, uy, si siento rabia, si siento cosas, o con mi hermano, o con gente muy cercana, sí me desato. Pero cuando este tipo de situaciones me pasa en algún espacio, yo trato de tomarlo con mucha tranquilidad, con mucha calma, porque es que uno dice, esa es la vida, o sea, los obstáculos siempre van a estar, los problemas siempre van a estar, las críticas siempre van a estar, entonces uno dice, bueno, hay que tomar todo con calma. De hecho, cuando entré allá, yo dije, algo así va a suceder, ¿sí? La convivencia, el no entenderte con alguien, que de pronto muchos digan, ah, pero es que esta pelada ya tiene unas canciones, entonces, ¿qué está haciendo acá? Yo sabía que me iba a encontrar con muchas cosas, entonces estaba algo preparada para todo esto. Me gusta esta nueva darezca, ¿eh? Sí. Me gusta esta nueva darezca, es otra darezca, pero sí, evolucionada, y mucho más madura, más tranquila, pero me gusta como está cantando también. Sí, me encanta esa evolución, le estábamos diciendo hace rato. A ver, saque personaje y pida canción, por favor. ¿Listo? ¿A él le gusta esta música? No. A él le encanta esta música. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A mí me gusta la música. ¿Pibe, usted vio el reality? Siempre la vi. Y usted le hizo fuerza a darezca. Le hice fuerza a darezca. ¿Sí, por qué? Porque maresca que metía cuando cantaba. Me metía cuando cantaba. Metía huevo. ¿Metía huevo? Metía ovario. Así de sencillo. Y si no te gusta a ti, que puro pelado final. Antes de hablar de la siguiente persona, quiero detener ahí en esta artista. Ayer fue un año más donde se conmemoró el fallecimiento de Rocío Durcal, pero siempre ha estado en tu repertorio y además escogiste la canción, una de esas en la final. ¿Qué clase de conexión tienes con Rocío Durcal? La verdad es una de las artistas que me ha inspirado desde que yo arranqué y recuerdo mucho que fueron de las primeras canciones que hacía a mis 15 años cuando empecé a montar un repertorio crossover para amenizar fiestas. Ella hacía parte de eso. Me encanta la elegancia que le ponía a la hora de cantar, su interpretación, su forma de mover las manos. O sea, me encanta. Es una mujer que para mí reflejaba elegancia, reflejaba aporte de toda una dama a la hora de interpretar, total. Y eso me encantaba, la verdad. Y me encanta. Y tuvo algo que todo artista debería trabajar por lograr, lo que es identidad, un estilo propio. Completamente. Nadie se movía como ella en el escenario, oliaba ese vestido. Eso es lo que un artista debe lograr, ¿no? Total. Uno siempre trabaja para lograr identidad, que cuando te escuchen sepa quién es, que cuando te vean sepa quién es esa persona. Y yo creo que eso es algo que desde muy pequeña he trabajado. A mí cuando arranqué me decían, ¿por qué no hacemos émulo de Selena? Y yo decía, pero es que ya existe, ya, o sea, ya existió, ya saben quién es, yo quiero ser yo. No, pero mira, vámonos por acá, están. Y yo, no, no, no. Y me encerré en que no, en que yo quería ser Daisy Restrepo, porque así fue como arranqué. Quería ser Daisy Restrepo, Daisy Restrepo, Daisy Restrepo. Y Terka, o yo no sé, pero por ahí me fui. Y yo hacía todas las canciones de muchos artistas, pero a mi estilo. Siempre trataron, venga, vámonos por acá, vámonos por acá. Y yo, no, 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 yo quiero ser yo. Yo quiero llegar el día en el que digan, es ella, en este momento, es Darezca, la escuchan y es Darezca. No sé si por el grito que tengo en mis canciones, si por cómo me muevo en el escenario, si por la forma en la que canto, pero yo quería eso, yo quería que en el momento que me escucharan y me vieran, me identificaran, porque eso, como lo acabas de decir, es muy importante para cualquier artista. Y lo está logrando. Amén. Ya uno escucha un par de notas y dice, esa es Darezca por la potencia y por ese estilo que tiene tan particular. ¿Qué? Esa es Darezca. Esa es Darezca. Esa es Darezca. Sí, reconozca a Darezca. Esa es Darezca. Esa es Darezca. Esa es Darezca y ese acá es otro caballero que intentó robarse un corazón de amiga de Darezca y creo que lo logro. ¿Quién será? Hola, mi gente de Bravísimo, ¿cómo están? Les saluda César Amaya y quiero saludar especialmente a mi gran y queridísima amiga Darezca, a la cual le auguro muchísimos éxitos. Está de promoción, además está lanzando su nuevo sencillo, me arrepiento, así que escúchenlo por todas las plataformas, regálenle muchos corazoncitos por redes sociales, quiero decirles, y a mi Darezca preciosa, quiero decirles que uno de los regalos más espectaculares, uno de los premios más valiosos que me llevo de la descarga, ha sido la amistad de esta hermosa mujer, así que nada, apóyenla, síganla, acompáñenla, les envío saludos desde New Jersey y pronto nos vamos a sorprender porque quizá hagamos algo juntos. ¿Qué? Así que estén muy pendientes. No puede ser. Les quiero muchísimo. César Amaya, César Amaya, demasiado bella, demasiado noble, además es un gran talento, es demasiado talentoso, es un chico muy talentoso. Y en tu vida personal, personas así actúan como ángeles, donde empiezan a brindarle esa confianza y si uno es un poco cerradita y si uno es un poco cerradito o le cuesta hacer amigos, eso ayuda a fluir. Yo le decía mucho a él porque él es muy de abrazar, demasiado, muchísimo. Él era buenos días, buenos días y yo era como ay Dios mío. Al principio para mí era muy duro eso porque sí, yo soy muy de barreras, yo pongo siempre una paredcita ahí, ahí, ahí y él era en eso y yo, ay Diosito, y yo, bueno, pero yo estoy aquí y bueno, pues tengo que darme también la oportunidad de conocer las personas, de abrazar y toda esta cosa. Y yo, bueno, fue un poquito difícil, pero lo fui logrando, un día me dijo te quiero mucho y casi siempre yo le decía gracias, gracias, gracias. Cosa que te agradezco. Gracias, cordial saludo. Y un día que me abrazó y me dijo te quiero mucho y yo le dije igual, te quiero mucho y me dijo, ¿qué? Nunca me habías dicho eso y yo como que, ay Dios mío. Pero de verdad es que esas barreritas como tú las llaman, yo creo que en los tiempos de hoy siempre ha sido así, son un poquito necesarias también porque a veces abrimos el corazón así, instintivamente, sí, tengo mucho gusto, hola, ven a mi casa, todo, y ahí de pronto nos podemos pegar un pequeño estrellón. Total, y yo creo que esa es la razón por la cual yo soy así, soy un poquito, pero es eso, o sea, a uno le da miedo de pronto como que le fallen, porque uno trata mucho de no ser esa persona que falla, entonces me da mucho miedo que esa situación se me vuelva al contrario. Bueno, y si eso es con la amistad, imagínate cómo será con el amor. Ah, no. Donde ha habido momentos también que todos hemos sufrido, decepciones, cositas, y esa barrera se hacía un poquito más ancha, y vimos algo en el reality que nos llamó mucho la atención, y quiero que recordemos un poquito al protagonista de esa historia. Hola, Are, ¿cómo estás? Te mando un saludo muy especial, por aquí estoy haciéndome pareciente un poquito para darte y brindarte esos aplausos que te mereces por esa representación tan bonita que hiciste del equipo morado. Felicitaciones por todos tus proyectos, y deseo siempre de todo el corazón que sigas sanando como lo sigues haciendo, que te permitas mirar con libertad hacia el amor que encuentres en tu vida a la persona indicada y a la persona digna de ti, porque tienes un corazón maravilloso, sabes que te admiro, te respeto mucho, y que te tengo un gran cariño. Gracias también por abrirme las puertas a tu corazón a inspirarme en una maravillosa canción que pronto pueden tener con ustedes. Estamos trabajando en ella para sacarle al mercado, y gracias por esos cinco minutos en los que puedo entender muchas cosas. Así que nada, te envío un abrazo grande, siga adelante y sigan disfrutando ya con la gente de Bravísimo. Un abrazo. ¡Tan bello! ¡Qué momento! Tiago es hermoso, Tiago es un chico demasiado bello, o sea, tiene un corazón muy bonito. Jamás me imaginé que fuera a hacer lo que hizo, pues escribir una canción, dedicarla, o sea, la verdad nunca me lo esperé. Cuando esto sucedió y los compañeros empezaron a hablar, me decían, no, sí, es que ya todos sabíamos. Y yo decía, pero wow, yo no sabía absolutamente nada, por mi cabeza jamás se pasó. Yo apenas lo conocí días antes de ingresar al campamento, entonces por mi cabeza en ningún momento pasaba que eso fuera a suceder, ¿cierto? Sin embargo, cuando él lo hizo, yo me fui para atrás y mis lágrimas eran como, Dios mío, porque a mí, porque una mujer que está tan cerrada al amor, le llega a una persona tan bella y más en ese momento que yo estaba, digamos estaba porque ya he cerrado mucho eso, pero yo en ese momento estaba cerrando un proceso de mi vida que había terminado algo, entonces no soy de las que termina y empata algo, no, a mí me gusta la verdad cerrar de todas esas situaciones. Sí, la verdad sí soy muy de eso, porque yo digo, o sea, cuando uno empata o le hace daño a la persona o se hace daño a uno mismo, entonces yo sí prefiero sanar muchas cosas y esa era mi emoción. Yo decía, Dios mío, ¿por qué yo? ¿por qué a mí? ¿por qué en este momento? Sabiendo que es una persona tan bella, tan maravillosa y además que no me lo esperaba, la verdad. Nosotros como espectadores tampoco lo esperábamos. Y ahí está también ese inicio de empezar uno a quererse, ¿no? Empezar primero a darse importancia a uno, porque a veces esos actos, aunque no lo crean, son egoístas con uno mismo, porque uno no se permite sufrir, uno no se permite llorar, uno no se permite eso, porque quiere nuevamente que un clavo, entre comillas, saque otro clavo para uno tratar de seguir poniendo más cara. Pero es válido y es necesario y es respetable dar ese caso que hiciste ahí, porque fue muy honesto además. No hubo un engaño, una mentira, una máscara, sino que dijiste, no, no estoy lista para esto y esa es la verdad. Total, sí, ¿no? Y yo decía, pues, o sea, ir a hacerle daño no me parece justo tampoco hacerme daño, yo tampoco sería justo, entonces dije, es lo más correcto. Sí, él le pudo haber dedicado a esta canción al revés, ¿no? Sí, claro. Tarde la conocí. Hablemos un poquitico ahí de Karol G, porque esta canción la hizo ella como un oísla en su carrera, se metió ahí a coquetear con los sonidos populares y creo que es una canción... Y le funcionó bastante. Y le funcionó. Sí, la verdad le funcionó mucho. Siento yo que fue una canción que lanzaron para ver qué pasaba con ella, porque ni siquiera video oficial tenía en el momento que esa canción se les pegó. Y fue tiempo después que sacaron su video, de hecho fue un video muy tranqui, fogata, como amigos, bacanería y me pareció muy chévere y la verdad cogió muchísima fuerza y muchas mujeres se identifican con esta canción. Ya ha despertado polémicas de amores y de odios y el tema de aprovechar la música para empezar a darle, a desahogar sus tusas, pero también a volverlo comercial. Entonces llegó Shakira. ¿Cómo se ha hecho siempre? Sí, yo digo que eso no está mal porque exactamente, toda canción está inspirada en alguna historia de vida. Lo que pasa es que hoy en día como todos nos damos cuenta de todo lo que le pasa a cada uno, entonces claro, ay es que vea, fue por la separación, fue por esto, fue por el cacho, fue por no sé qué, que sacó la canción. Pero toda, toda letra está inspirada en alguna situación de vida de cada uno. Bueno, vamos a hablar ahora de Daresca, ah bueno no, ya ya, tenemos ok, perfecto. Tenemos una nueva sección en Bravísimo, se llama El Regalo del Día. ¿Estás preparada? Ok. George, nuestro edecán, George Finzón. No, edecán, no llegó, pedazo de edecán. Usted es un edecán, usted es un edecán, muy joven además. Yo me paro. Sí, que lo abra, que lo abra. Ábrelo, ábrelo, porque está liviano, pero contiene mucha emoción allá adentro. Ah bueno, y que... No sé cómo lo vas a abrir, abre. Es que no estoy acostumbrada a que me den regalos. Ah, siempre habrá una primera vez. A ver, en la tapa dice algo. ¿Qué dice en la tapa? Mira la pantalla. Mira la pantalla. Qué alegría verla triunfar, Daresca. Una alegría muy grande cuando se graduó en la normal y comenzó a ejercer como docente. Luego, cuando se graduó como licenciada en educación física. Qué satisfacción. Qué temor es cuando se lanzó como cantante, como Daresca. Qué temor es, pero qué alegría, qué orgullo. Hoy verla triunfar. Felicitaciones, Daresca. Hoy, Antioquia, Colombia, el mundo, está disfrutando de su voz, de su capacidad, de su don. Felicitaciones, que Dios la siga bendiciendo. Amén. Ay, mi papá, mi papá. Bueno. Yo a mi papá lo quiero mucho, lo respeto bastante. Fue una relación de mucha distancia. Mi papá siempre fue muy, ¿cómo lo diría? Uno muy parco en muchos aspectos. Pero sé que siempre tuvo a sus hijos en su corazón, de su forma a su manera. Pero siempre, de pronto, no estuvo ahí. Tengo que agradecerle muchas cosas. Tengo que agradecerle el inglés que aprendí, el haberme dedicado a enseñar inglés. Hice parte del instituto que él tenía. Él tuvo un instituto de inglés, precisamente, y enseñó a muchas personas en Antioquia. Y también me hace muy feliz haberle dado la oportunidad, porque era uno de los que me insistía junto con mi mamá, ¿cuándo se va a graduar? ¿Cuándo va a terminar la carrera? Marita, se diploma, mi amor, no está en ese cartón. Haga lo que quiera, pero entrégueme el cartón. Más o menos así. Y yo siempre le decía, papá, usted sabe que yo quiero la música, a mí me apasiona la música, yo estoy estudiando, pero mi afán no es terminarlo, porque pues tampoco me quiero dedicar a esto. Sin embargo, ejercí la docencia siete años. Y cuando me gradué, estaba a punto y él me decía, ¿será que sí me va a tocar? ¿Será que sí me va a tocar? Y yo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Y bueno, gloria a Dios le tocó ese triunfo para él. Y bueno, para mí también a modo personal, pues en mi profesional, en mi parte profesional. Y me siento, la verdad, muy feliz de tener a los papás que tengo, con sus diferencias, con sus genios, porque los dos son de temperamentos demasiado fuertes. Pero los amo, los amo con todo mi corazón, les agradezco muchísimas cosas. Les agradezco también que, gracias a sus temperamentos, yo traté de pronto de buscar un punto medio, porque yo venía también siendo muy, muy, muy estallada. Mi mamá, te amo. Yo venía siendo muy, muy estallada en muchos aspectos cuando sacaba de pronto rabias o situaciones, pero yo dije, no, si no es por el genio de mi mamá ni por el de mi papá, yo tengo que buscar mi propio genio y tratar de ser más tranquila, porque si no, Dios mío, o sea, iba a ser. Esa mezcla. Sí, total. Entonces, nada, les agradezco muchísimo, muchísimo la lucha que hicieron para formar esta mujer llena de valores. Profesor, unos clasitos de inglés para George, como heredad. I have a question. You have a question. Yes. What kind of a question do you have? No, hasta ahí, ya. Esta la ensayé en la noche. Sí. ¿Y la profe quiere contestar? No, no, pues le diría que qué pregunta quiere. No, I don't speak English. Ah, ok, ok. No, no, usted que le pica la ingli y se me raca o no. Adria. Just speak Spanish and that will be ok. Ah, claro. Sí, sí. Eso mismo estaba pensando. Of course, diga. Of course. Of course. Of course, teacher. Ok. Yes, yes. ¿Te gustó esa faceta, Adresca, de tener alumnos, de ser la profe? La verdad fue una faceta que me disfruté mucho, que no pensé que iba a ejercer porque soy de muy poca paciencia y trabajé fue con niños de preescolar, entonces se debe cargar uno de mucha paciencia. Sin embargo, tengo que agradecerle a mi institución, yo soy normalista superior de Envigado y ellos desde sexto nos inculcaban mucho esa parte, nos mostraban materias pedagógicas, en noveno nos empiezan a llevar al campo de primaria y de preescolar, de jardín, para compartir con ellos, para hacer acompañamientos, entonces uno ya desde noveno grado está como en ese enfoque. Cuando yo me graduo como bachiller pedagógica, debo hacer 12 y 13 para ser normalista superior. ¿12 y 13? Así es. Ah, no. Para ser normalista superior, entonces mi mamá me dijo, tiene que hacerme eso porque usted se tiene que pagar la carrera, yo no puedo más con eso, entonces usted debe ayudarme. Y yo, mamá, listo, vamos a terminar 12 y 13. Y cuando salí de 13, inmediatamente me dijo una amiga, están buscando profe de inglés en un preescolar, si te interesa, manda hoja de vida. Yo, ¿será que sí, será que no? ¿Sigo con la música? Yo, ¿yo qué hago? Mi mamá me dijo, no, 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 aproveche, aproveche. Mandé hoja de vida. Factúre, como dijo Shakira. Inmediatamente me dijeron que sí. Y ahí fue que arranqué, eso fue en el 2010. Arranqué ese proceso, en el 2010. Empecé a enseñar, muy bonito, que los chicos se recibieran con un abrazo, que hello, teacher, good morning, teacher. O sea, eran cosas muy bonitas. Te amo, I love you. Y era uno como que hay tan lindos. O sea, yo también los quiero mucho. Pero, pero, teacher, ¿teacher es jodidita, fregadita? Yo era, sí, la verdad, sí, la verdad, sí, era muy... Quemaste mucho esa frase, repeat after me. Repeat after me, sí, 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 también, también. La verdad, what's your name, where are you from, where do you live, one, two, three, four, five... No, o sea, cositas muy, muy elementales, la verdad, porque eran niños, muchas canciones, les llevaba muchísimas canciones. Y eso estuvo lindo. Sí, ajá, yo siempre lo hacía a través de las canciones y ellos obviamente se aprendían las cosas mucho más fácil así. Siete años muy bonitos. Tuve una pausa porque me fui del país a terminar como de estudiar lo de perderle el miedo al idioma. Cuando regresé, volví a otro preescolar. Trabajé más o menos un año allá y fue el último año que hice como profe porque yo dije, si yo quiero la música como mi proyecto de vida, que es lo que he soñado desde pequeña, pues tengo que hacerlo como tal. Y si mi proyecto de vida es este, tengo que enfocarme 100% a esto. Teacher, I have a question. You have a question. ¿Cómo se dice se me olvidó otra vez en inglés? I forgot again. Ahí. Sí, eres la profesora. No, no, porque yo soy de alumno sapo. Exacto. Yo soy de alumno sapo que lo sabe antes. Es el mismo alumno que decía, profe, y no va a revisar la tarea. No, hoy no tenemos quiz, profe. No, pero es que lo diga ella con ese asiento. ¿Se me olvidó otra vez en inglés, cómo es? I forget again. La descarga era necesario en tu carrera a nivel humano y a nivel profesional. Total. Con los mentores, con Marbelle, eres otra darezca, otra aproximación al canto y otra imagen. También te vemos fresca, hermosa. Muchísimas gracias. De verdad que sí, siento que fue un crecimiento en los dos espacios, en los dos aspectos. Aprender de todos ellos fue muy bonito. Creer en las palabras que ellos brindaron para mí y ayudarme a creer en mí. También fue maravilloso porque yo creo que eso es lo más importante. Si uno mismo no se lo cree, pues los demás no lo van a creer. Entonces, yo creo que eso fue lo más bonito. Aprender a creer en mí, aprender a creer que hay talento, aprender de pronto también a creer que hay una imagen que irradia algo bonito. Porque, tengo que decirlo, yo me daba muy duro. Sí. Porque es que uno dice, es que hay prototipos, está que la bonita, la peli larga, la flaca, la no sé qué, la, la, la. Y uno a veces se cuestiona muchas cosas. Y uno dice, ay, ¿será que sí? Por ser tan flaquita, ¿será que me tengo que operar? ¿Será que no sé qué? O sea, uno empieza con un sinnúmero de vainas en la cabeza. Pero nada, o sea, quererse uno como es, respetarse, si me quiero hacer algo para mi bien, también es bienvenido. O sea, aceptarnos, querernos y ayudarnos a terminar de construirnos. Un paso de fe, un paso de confianza y un paso para no arrepentirse. Y de no arrepentirse es, ¿qué habla esta canción? No, no, no. ¿Y estoy hilando mucho, no? No, no estás, pero no, 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 no. Ni James Rodríguez en su mejor momento agarraba la pelota y la repartía así, hombre. Hablemos de No me arrepiento, una de tus canciones favoritas, Derecho. Me arrepiento, me arrepiento. Perdón, me arrepiento. Es que usted no se arrepiente. Pero yo sí, yo sí. Usted no se arrepiente, pero ella sí. Me arrepiento, pero yo sí. Ella sí se arrepiente. Iba tan bonito y ¡pah! Bueno, me arrepiento. Es una canción que quiero mucho. Es una canción que gloria a Dios. Y gracias a este paso también por el reality, ha ido mostrando mucha fuerza. Se identifica con ella muchas mujeres o muchos hombres también se pueden identificar. Si la canción solita nos está mostrando que está funcionando, pues hay que retomarla, hay que seguirle haciendo fuerza. Y hace poquito la estuve cantando en un centro comercial y me llevé la sorpresa que la cantaban. Y yo, ay, Dios mío, que es esto tan bonito. Esto está pasando. Ajá, así es. Entonces, hay que apostarle. Hay que apostarle a lo que la gente solita nos va mostrando. Vientas en un tiquito, dos ventas en un tiquito. Sí, sí, porque mientras ustedes hablaban, yo me concentré. Sí, sí. Y que también con la canción. Porque te arrepientes. Porque muchas veces uno dice, ay, perdí ahí un poco de tiempo, aunque son experiencias que ayudan. Total. Pero sin embargo, uno sí dice en el fondo. Cuando uno está en el calor de esa situación, uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero cuando pasa, uno dice, ya sé, tenía que aprender esto, tenía que suceder así, no era la persona. X o Y situación, ya, ahí tenía que quedar, así tenía que suceder, era lo que Dios tenía para uno. Y adelante. Tarejka. Me asusta. Eres una mujer hermosa. Muchísimas gracias. Tiene un estilo único, una voz muy especial, muy bien educada. Obviamente tiene esa genética de tu mamá que la heredaste, gracias a Dios. Así es. Y estás en un buen momento de tu vida. Abre ese corazón un poquito, quita esa barrera, quita ese hielo, porque hoy estamos viendo una nueva adaresca y estamos felices de ser testigos de esa evolución. Muchísimas gracias, de verdad. Qué palabras tan bonitas. Y yo creo que era lo que nos hacía falta, creer un poco más en mí, en mi proyecto, para poder reflejar todo lo bonito que hay acá detrás de un equipo de trabajo. Bella. ¿Cómo te seguimos en redes sociales para no perderte la pista? Claro que sí, en todas las redes sociales me encuentran como Daresca Music, en Facebook, Instagram, Twitter, canal de YouTube y la plataforma digital que ustedes más disfruten, Daresca Music. Con K. Así es, con K. Daresca con K, muy bien. Hay pesillito. L.D. Khan otra vez. L.D. Khan, va, por favor. L.D. Khan, va, por favor.